La artista urbana Denise Michelle Tejada, mejor que conocida como La Perversa, fue detenida posteriormente puesta en libertad en la Fiscalía de Santo Domingo Este. La distensión se llevó a cabo conforme a la solicitud de autorización para orden de arresto y la cual se le imputa al artista la violación del artículo 225 del Código Procesal Penal, siendo la afectada Flora Altagracia Ortega. El artecado en cuestión aparentemente involucró una agresión física por parte de la perversa hacia la joven Flora Altagracia Ortega. Esto es lo que está circulando en las redes sociales y es que la perversa ha sido detenida pero ha sido puesta en libertad por agresión hacia la joven Flora Altagracia Ortega. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Muchas bendiciones.